Es José Antonio Mid y eso es lo que queremos presentar a unos días de que se desarrolle el debate, el debate que se va a llevar a cabo en Tijuana. Hay temas que son importantes de ese debate que tienen que ver con el Bajío y especialmente con Querétaro. Sin duda alguna el tema del Tratado de Libre Comercio, que incluso habrá declaraciones importantes por parte del gobierno norteamericano a mediados de esta semana, pues da un preámbulo significativo del mensaje que está dando el candidato a Mid en todo el país. Se requiere fortalecer la capacidad industrial de México, se requiere invertir en infraestructura y sobre todo la posición firme y decidida de que el Tratado de Libre Comercio siga siendo una herramienta importante en la industrialización de México. Lo es para Querétaro, lo es para el Bajío, para Aguascalientes, para San Luis Potosí, para Guanajuato, para todo lo que es el clúster automovilístico y el clúster que se ha venido generando a lo largo de los pasados 20 años. Y ese es el mensaje que estamos dando el día de hoy. ¿Qué queremos hacer? Por ejemplo, la reunión que tenemos con la Copa Almex, escuchar sus opiniones, sus decisiones, sus planteamientos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la comunidad de Esbico Gay? ¿Cuáles son las opiniones, los planteamientos que puedan incorporarse en la agenda del candidato? Y nosotros estamos sirviendo como puente con estas comunidades. También lo vamos a hacer con los estudiantes y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy aquí en Querétaro. Me parece que es importante subrayar la aparición de varias encuestas el día de hoy. Una especialmente aparecida en el diario 24 horas, en la cual José Antonio Mead aparece ya en esa encuesta por encima de Ricardo Anaya aparece en segundo lugar. Esto es algo que se ha venido revisando y viendo en las últimas semanas. Los cambios que se hicieron al interior de la campaña y otros más que están ocurriendo alrededor del equipo de campaña José Antonio Mead lo están posicionando como segundo lugar en las encuestas. Es importante destacar esto porque estamos a prácticamente 45 días de que sí el día de la elección. Y pues de acuerdo a la estrategia de los otros actores, hay quienes quisieran vender la idea de que esto ya está cocinado, ¿no? El propio López Obrador dice, este error ya se coció. Yo me parece que es importante, especialmente aquí en Querétaro, destacar que no hay nada más alejado de la realidad que eso. Todas las encuestas que hoy se están publicando, pese a que tengan un candidato que aparece en primer lugar, todas prácticamente tienen entre el 15 y el 25% de votantes que hoy no han decidido su voto. El voto incierto es una parte muy importante de la votación. Solamente les cito la última encuesta interna que yo revisé. Si Andrés Manuel López Obrador tiene 33% de intención de voto, mi día Naya andan en la encuesta que les estoy citando más o menos en un 24%, solamente a 9 puntos de diferencia. Y en esa encuesta el 15% de la gente no ha decidido. El 15% de la gente hoy se manifiesta con un voto incierto y en realidad la gran parte de esos votantes inciertos se definirían por el segundo lugar y no por el primero. De tal manera que es evidente que hoy todavía no hay un resultado claro, contundente. Hay competencia, hay una competencia, además de todo, que se está cerrando cada vez más y más. Y hay un dato también que es interesante compartirles. De estas encuestas, esta que les estoy citando, prácticamente la mitad de los votantes que hoy consideran que su voto sería para tal o para cual candidato estarían dispuestos a cambiar. El voto switcher, es decir, el voto cambiante, el voto volátil, representa hoy por hoy la mitad de aquellas personas que se manifiestan en favor de uno o de otro candidato. De tal manera que no hay nada para nadie, esta elección aún no se define, faltan 45 días y estamos convencidos de que el mejor candidato, por preparación, por experiencia, por honestidad es José Antonio Mil y que ello va a significar un triunfo contundente en la elección. Lo digo especialmente hoy que sé que está aquí Ricardo Anaya, él, aunque no es oriundo de Querétaro, ha hecho trabajo político aquí en Querétaro. Es evidente que por experiencia, por formación, porque esto lo definen las encuestas, ubican con mucho mayor solidez el perfil de José Antonio Mil que el de Ricardo Anaya, a quien con tan solo o apenas 5 años de trayectoria política, los electores o por lo menos los encuestados no lo ven como un aspirante o como un candidato sólido, contundente para ganar la presidencia de la República. Es lo que les puedo comentar y obviamente esto es solo.